Todos los domingos de media noche Se escucha el rival, nadie sabe cómo pasan las horas Bailando en el club, mueve tu cinturita, lo imita a ti Dame un poquito más de tu calor, sí Y bailamos suave, apretadito, muy despacito El ritmo, ritmo más de chachacha Bailando el 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 chachacha Gracias.